Para mí, muy grato dirigirme a ustedes en esta oportunidad para, en primer lugar, darle la bienvenida a esta inauguración de esta nueva unidad de terapia del sudor. Si bien es cierto, si nos, digamos, seguimos los lineamientos del Ministerio de Salud, nosotros estamos abocados a poder, digamos, brindar y mejorar cada vez más nuestros servicios, nuestras carteras de servicios que le ofrecemos a nuestra población, más aún tratándose el dolor de una patología, sobre todo el dolor crónico, lo cual representa un problema de salud pública. Es por ello, en virtud a esta situación, es que nace, se genera la necesidad de poder, digamos, encaminar, poder, digamos, tratar de generar, de poder originar acá, crear la unidad, la primera unidad de terapia de dolor de la región de Ica, en lo que compete al Ministerio de Salud. Gracias a la iniciativa de nuestra jefa de departamento, la doctora Eliana Dipacti, de nuestra jefa de servicio, la doctora Noemí Flores, así como también del apoyo que hemos tenido de parte de la actual gestión a cargo del doctor José Hernández. Asimismo, también, tenemos el compromiso de mi persona y también de los compañeros con los cuales vamos a desarrollar el funcionamiento de esta unidad, como lo es del doctor Francisco López, del doctor Iván Ramírez, para poder, digamos, comprometernos a poder tratar de una manera eficaz, con calidad, a cada uno de nuestros pacientes, sobre todo aquellos que necesitan, por las diferentes patologías que pueden tener, a fin de poderle mejorar su calidad de vida. El dolor, como les he dicho, es un problema ya de salud pública y que en esta unidad, básicamente, vamos a tratar un poco de mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros pacientes. Vamos a hacer diferentes procedimientos, ya sean para, digamos, dolor de tipo oncológico, dolor de tipo lumbar, dolor de tipo neurológico, ¿no? En el cual vamos a tener diferente, digamos, una gama de procedimientos, tanto del que le habla como los demás colegas, así como también vamos a hacer el empleo de un equipo, que muy pocos hospitales lo tienen, como lo es el equipo de radiofrecuencia, y también vamos a hacer procedimientos con bloqueos de intervencionismo, es decir, bajo fluoroscopía en sala de operaciones. Definitivamente, creo que, gracias a la iniciativa de nuestra jefatura, hemos querido dar el primer paso, ¿no? El primer inicio para que se genere, digamos, esta unidad de dolor en nuestra región, y con el compromiso pleno de nuestra plana, digamos, asistencial, a quien le hable y los colegas que les he mencionado, a fin de poder socializar nuestro conocimiento con los demás colegas para progresivamente irlos integrando a esta unidad, a fin de que esta crezca y se fortalezca en el lapso del tiempo y perdure en beneficio de la población. Bueno, teníamos también planificado una charla informativa también que la vamos a hacer a posteriori en el auditorio, ¿no? Pero básicamente los procedimientos que vamos a hacer acá son los diferentes tipos de tratamiento de dolor crónico, sobre todo, y también para pacientes oncológicos con cuidados paliativos. Muchas gracias.